Al margen de la CAC 3B 1 Hada del Sos en la base del Cerro Buenavista 15 Al margen de la CAC 3B Al margen de la CAC 3B 1 Hada del Sos en la base del Cerro Buenavista 15 Al margen de la CAC 3B 1 Hada del Sos en la base del Cerro Buenavista 15 Al margen de la CAC 3B